Escucha nuestros podcasts, noticias, crónicas, deportes, temas exclusivos para mujeres y bloggers. Suscríbete a elnuevodiario.com.ni y descubrí nuevas formas para informarte. En este sector, pocos establecimientos comerciales han abierto sus puertas para atender al público. Generalmente, en este sector, las tiendas y negocios comienzan a operar entre las 8 y 8 y 30 de la mañana a abrir sus puertas. Pero a esta hora, muy pocos establecimientos lo han hecho. De momento, lo que sigue es apreciable, por ejemplo, si ustedes pueden ver, apreciar en la imagen, es que el sector está haciendo presencia policial. Desde el sector de la rotonda de Rubén Darío, que es ubicada en las emigraciones del centro comercial del Metro Centro, hasta la rotonda de Jan Paul Jenny. Toda esta zona está siendo patrullada por oficiales de la Policía Nacional, que se están movilizando a través de varios vehículos. Como ustedes pueden apreciar en estos momentos, hay alrededor de dos patrullas de una gran cantidad de oficiales de la Policía Nacional. Y como ustedes pueden ver, están acá, recordando la zona. A lo lejos podemos ver que está el 50 comisionado Juan Valle Valle, que en otras ocasiones ha dirigido operativos que se han ejecutado para evitar que la población se manifieste o proteste. Como ustedes pueden ver, ya están descendiendo la camioneta de varios oficiales, que están tomando posición. Y bueno, como les mencionaba anteriormente, además de estos oficiales, en todo este sector de tramo que conecta la rotonda de Jan Paul Jenny, la rotonda de Metro Centro, hay cuatro patrillas policiales con una cantidad no precisa de agentes de la Dirección de Operaciones Especiales que están patrullando la zona, todo el sector. Ya en cuestión de alrededor de 10 minutos han circulado, al menos en cuatro ocasiones. Además de la presencia de los agentes de la Dirección de Operaciones Especiales, también se ha visto que en el sector de las plazas Las Victorias, hay otra gran cantidad también de agentes de tránsito. Justamente hoy, hoy que se convocó al paro nacional, en esa zona se están haciendo, el MTI, el Ministerio de Transporte e Infraestructura, está pintando señalizaciones de tránsito. Justamente, y esto está provocando que se habilite únicamente uno de los tres carriles que van en dirección a la carretera de Amasa. Es decir, solo por un tráfico, solo por uno de los carriles está habilitado para circular mientras esto hace, da la impresión de que el tráfico está circulando con normalidad. Como ustedes sabrán, este miércoles la Unidad Nacional Azul y Blanco, junto con Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, convocaron a un paro nacional durante todo este día. El paro es para demandar la liberación del resto de manifestantes que aún a la fecha continúan encarcelados. Esa es la principal demanda de este paro nacional. Están también demandando justicia en el caso de la muerte del manifestante opositor Eddie Monte Praslin, quien tenía nacionalidad estadounidense y nicaragüense, y falleció el pasado jueves. Precisamente hoy, hace una semana, falleció producto de un disparo que le propinó un custodio del sistema penitenciario nacional. Así como le mencionábamos anteriormente, en estos momentos, como ustedes podrán apreciar, va circulando una patrulla con una cantidad de oficiales. La Unidad Nacional Azul y Blanco de momento, a esta hora, pues, la instalación de una telefónica de una empresa transnacional de momento no hemos visto o apreciado que harán sus puestas para atender al público. Lo único que sí está atendiendo de momento, y ustedes pueden apreciar en imágenes, es la estación de servicio, en la que sí está funcionando con normalidad. Pero el resto de establecimientos camisales ubicados hasta la zona sur, que son la carretera Masaya, pues, continúan con sus puertas cerradas. En este sector vamos a caminar un poco más. Como ustedes podrán apreciar a esta hora, este local, vamos a llevarles lo que que se está viviendo ante el llamado al paro nacional convocado por miembros de la empresa privada COSEP y miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, quienes el día de ayer confirmaron que este 23 de mayo sería el paro nacional que se estaría realizando en consecuencia para manifestar y exigir que exista una libertad absoluta de los manifestantes encarcelados. Podemos observar en esta zona, estamos desde la zona del mercado oriental, uno de los mercados más grandes de Centroamérica y del cual, desde primeras horas de la madrugada, siempre está ácido y bastante abarrotado de personas. Esta zona que estamos observando en este momento está ubicada en el sector de El Novillo. En este sector, por el momento, se ve calmo y hay afluencia de personas, aunque según personas de la zona se ha observado en otros días un poco más lleno. Normalmente se mantienen las pasadas abarrotadas y se imposibilita a veces el acceso. Sin embargo, podemos observar que hay asistencia de personas que van a comprar, asistencia de comerciantes, pero también hay pocas personas que se están viniendo a este centro de compras en Managua. El Nuevo Diario les lleva esta transmisión a través de su página oficial en Facebook como www.elnuevodiario.com.ni nos encuentra en nuestro sitio web y en redes sociales en Facebook como El Nuevo Diario y en Twitter como arroba El Nuevo Diario. Es parte del ambiente, nosotros vamos a adentrarnos más a las calles que conforman este centro popular de compras en nuestra capital. Les Terarsia les acompaña en esta cobertura desde el mercado oriental y por eso estamos para que ustedes conozcan de primera mano cómo está el ambiente en las diferentes zonas del país. estaremos haciendo una cobertura completa desde diferentes lugares del país para que ustedes vean cuál es la reacción y cómo ha estado la aceptación o la resistencia ante el llamado al paro nacional convocado por representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Este paro se da porque se estaba pidiendo libertad absoluta dentro de la mesa de negociación sin embargo no se ha establecido por completo la liberación de los manifestantes que están encarcelados a pesar de que hace algunos días se liberaron a 100 manifestantes debido a que mataron dentro del sistema penitenciario nacional a un manifestante de 57 años Eddie Antonio Montes Prasley de la ciudad de Matagalpa que consternó a la población nicaragüense y también consternó a la mayoría de asistentes del país. vamos a dejarles el ambiente y sobre todo vamos a ir caminando para que ustedes vean cuál es el resultado del paro nacional que convocó miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia desde el Mercado Oriental este Arce les estará acompañando vamos a continuar esta gira desde este centro de compras vamos Chepe agradecemos los mensajes que ustedes están enviando a través de este Facebook Live nosotros con mucho gusto también vamos a irlos leyendo dentro de esta transmisión se dice y muchos comerciantes afirman de que este centro de compras y en esta zona sobre todo a esta hora de la mañana ya está aborratado de personas sin embargo podemos observar que las imágenes dicen lo contrario a pesar de que sí hay entrada de algunas personas que van a realizar sus actividades cotidianas dentro del mercado entre ellas la compra y la venta de productos recuerden siempre visitar nuestro sitio web www.elnuevodiario.com.ni nuestras redes sociales en Facebook como arroba en Twitter como arroba el nuevo diario y en Facebook como el nuevo diario es una parte del mercado oriental vamos a irnos adentrando a el sector de pollos caldera afirmamos que esta transmisión la iniciamos en este momento a las 8 de la mañana y a las 8 de la mañana en este sector del mercado oriental siempre hay bastante presencia de comerciantes y compradores hay otras zonas que empiezan a abrir a las 9 y 10 de la mañana y obviamente pues van a estar cerradas en estos momentos pero expresamos nuestra nuestra evidencia a través de este Facebook Live que les estamos transmitiendo en nuestra red social estas no abren no abren a esta hora según nos dice un comerciante que no desea salir dentro de cámaras estas distribuidoras que podemos observar en este momento a esta hora ya tiene a clientes sin embargo es este día es lo contrario lo que podemos observar esta distribuidora que podemos ver dentro de esta transmisión es una de las más grandes del mercado oriental y nos afirman que está cerrada y se suma al paro nacional algunos comerciantes si lo están realizando vamos a ir según nos decían que distribuidora Jenny acá en el mercado se había sumado a esta a este paro nacional y vamos a confirmarlo a esta hora ya los trabajadores estaban listos para empezar faenas sin embargo llegando al lugar podemos ver que en efecto no se están uniendo a se están uniendo perdón a este paro nacional hay gente pero esos son los trabajadores en estos momentos nos vamos dirigiendo hacia el sector del gancho de camino para observar cómo están participando los comerciantes en este día 23 de mayo de 2019 ¡Gracias, Lesslie! esta zona que estamos observando es la zona de pollos caldera y según nos informaban a estas horas de la mañana estaba abarrotado de compradores recordemos que el paro nacional fue convocado por la alianza cívica por la justicia y la democracia quienes a través de esta acción el cuarto paro a nivel nacional después del inicio de la crisis sociopolítica que vive en Nicaragua querían solicitar con esta acción que se liberaran a todos los manifestantes que están encarcelados en estos momentos pero sobre todo que exista una libertad completa no libertad condicional por acá vamos a adentrarnos un poco al sector del callejón de la muerte aún circulan vehículos en esta zona del mercado de la muerte gracias por reportarse gracias por seguir fieles a nuestra transmisión a través de el nuevo diario punto com punto ni a través de ese facebook en el nuevo diario estamos desde el mercado tildado el más grande de centro américa y ustedes están observando por su propia cuenta y a través de nuestra red social cuál es la respuesta de los comerciantes y de los compradores ante el paro paro nacional convocado por la alianza cívica por la justicia y la democracia hemos visto algunas fotografías en otros lugares donde también podemos apreciar cómo están las calles en diferentes zonas de nuestra capital de nuestra que nos 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 Esta es parte del costado norte de la estación policial, la estación policial número 1 en el mercado oriental cerca del gancho de caminos. Gracias por la sintonía, por la escucha, sobre todo por la fidelidad para el nuevo diario. Este es un día en el que muchas personas se suman al paro y otras no, considerando cada una de las posturas y es respetable esa acción. Sin embargo, esta es muestra de lo que se está viviendo en uno de los mercados más grandes de Centroamérica, donde se mueven cantidades de comerciantes y compradores al día y uno de los que genera millones de dólares a la economía del país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estos son callejones internos del Centro de Compras en el mercado oriental, donde hay algunas personas que están trabajando y continúan sus tareas diarias. También vamos a estar en otras horas del día para poderles llevar imágenes de lo que está pasando dentro de los centros comerciales y en las calles de nuestra capital. Como les decíamos, hay muchos lugares que empiezan a abrir a partir de las 9 de la mañana. Hay muchos lugares que abren antes de las 5, 3, 4 de la madrugada y eso es lo que estamos mostrándoles. Por ejemplo, esta zona del mercado oriental empieza a abrir sus comercios a partir de las 8 y media y 9 de la mañana. El sector de la caimana es lo que podemos observar. Más adelante vamos a adentrarnos al sector donde venden telas. Más adelante vamos a adentrarnos al sector donde venden telas. el sector de la caimana, el mercado oriental. Adiós señora Adiós señora